¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que es tanto lejos, pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en pena solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos, pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Cateón, con sentimientos Y ya no sé si es tanto lejos, pensaste en mí Y ya no sé si es tanto lejos, pensaste en mí Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz de ir el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque sé que de tal tu amor Resucitaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivía por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atajada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, no estás diciendo con tu mirada No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si en tanto lejos pensaste en ti Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que te la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente fui un río porque estás feliz Quiero saber...